La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación batió la solicitud que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para que México continúe con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en el 2025, pues se encuentra en riesgo. A través de una carta, la comisionada presidenta, Silvia Valle, explicó que Mejor Edu solamente está facultada para realizar evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, no así la aplicación de pruebas internacionales a gran escala como la prueba PISA. Hay 16.4 millones de mexicanos jóvenes con problemas para emplearse dignamente, quienes representan 52% de la población entre 15 y 29 años de acuerdo con estimaciones de Acción Ciudadana frente a la pobreza. La exclusión, trabajos precarios y vivir en situación de pobreza figuran entre las principales condiciones que limitan su inserción en el mercado laboral del país, destacaron especialistas. Además, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no han logrado revertir las barreras de empleabilidad para ese segmento social, destacaron. Si quieres conocer todos los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.